Mi nombre es Cristal González, tengo 20 años y soy maestra de 2016. Mi nombre es Zaira Martínez, soy maestra de los niños de la iglesia bíblica El Cordero de Dios, y tengo 26 años. Y esta es Zaira Martínez, y ella es 26 años y también es una de las enseñanzas de los niños en esta iglesia, El Cordero de Dios, la iglesia bíblica Biblia de Dios. Pues porque es donde se necesita un espacio para, especialmente para los niños, donde ellos aprenden cosas diferentes acerca de la palabra de Dios. Y pues un lugar donde haya más espacio para ellos especialmente, y no que estén aquí en la iglesia durante predicaciones y así. Oh, ok, sí, sí. So, I asked them, instead of, why do you need this new home, why does the church need this new classroom space? And she said, this is going to be for the kids to do their Bible time and their learning from the Word of God in a separate space. Because right now they do it during the preaching time, the message time, while Pastor Sabio is talking. And this will be their own space, a quieter space, so they can learn better in this separate building. Creo que de esta forma podremos traer ya más niños a la iglesia y ya podrán, pues, caber todos, estar todos juntos en el salón. Y yo creo que de esta manera impactaría mucho, pues, nuestra iglesia y sería de gran beneficio para los niños tener un lugar más amplio en el que ellos puedan desarrollar más su, pues, sí, actividades, ¿no? Acerca de la palabra y todo lo que tiene que ver con eso. She said she believes this new classroom will just be a great benefit to these kids that will have more space. And she believes also that it will help grow the church because they have just more room to fit more kids. So, she said it would just be a great benefit to those kids to hear the Word of God in their own space, in a space that is just bigger and they can even grow more as a church. Bueno, mi nombre es Eusebio Torribio Ángel, pastor de la iglesia bíblica El Cordero de Dios. Y gracias a Dios que tenemos ya unos 20 años aquí en la iglesia. Bueno, porque desde, pues, hace muchos años, este, soñamos con un salón para nuestros niños, porque en tiempos de frío no podemos sacar los niños afuera, este, solamente en tiempos de, que cuando se puede, y nos hace falta ese salón para que los niños no estén adentro con los adultos. Es, es para que los niños reciban su clase aparte, por eso, si nos urge, este, un salón. So, he said they've been waiting, actually, a long time to have this classroom for the kids. He said we can't take them outside when it's real cold outside, so we just have them in here, but it's not the best space because it's not really a class of their own or a quiet space of their own. So, this would just be a great help to them to have their own space. Sí, este, pues, yo espero que más, más niños, podemos, este, tener más niños y hacer más actividades con los, con los niños y que ellos estén más, más, un lugar más cómodo, un lugar más, este, más saludable para, para los niños. Y será un impacto para, para los adultos también que viene, porque no hemos podido construir ese, ese salón. Nos, nos hace falta y, y no tenemos suficiente dinero para hacerlo. Sí. So, he said this will just be a great benefit to the kids. They'll be in a more comfortable space, a space with more room. He said it'll also impact the adults. He feels like it'll help grow the church because they'll have a comfortable space for the kids. And he said, as a church, we really can't afford to build this on our own. And that's why we're asking for the help of all of you. So, thank you.